Sobre los tejados Sobre los gatos que cotulan en los tejados Sobre la boca y esa mano que sofoca el llanto Sobre los huesos del que martilla el hambre Sobre el insulto y el golpe Sobre los cuerpos que se retuercen y aman Sobre la espalda del que rema en el engaño Sobre el himno de gloria de los ebrios o su derribo Sobre el orín del sentenciado del zapato del verdugo Sobre la fiebre de quien batalla en los papeles Sobre la tiranía de los abandonos Sobre el ladrón de canillas y sus mínimas audacias Sobre el brillo ilusorio de los burdeles Sobre los barrotes y el que los maldice Sobre las uñas partidas Sobre el perro que apura su sed en la lágrima de la oscuridad Sobre la frente del que se arrodilla ante el hallazgo Sobre la soledad y sus baldíos Sobre la ciudad crece la luna con sus guantes amarillos Crece la luna con su máquina de plata Crece la luna y en el silencio escribe Aplausos Aplausos Aplausos